Hola gente que tal, bienvenidos a WV una vez más Hemos vuelto con más huevada Hoy queremos hablar por qué Finlandia no es el mejor país del mundo Como saben, cada país tiene sus cosas buenas y malas Finlandia se le considera el mejor país del mundo Pero tiene sus cosas negativas también Y queremos comentar ciertas experiencias que hemos tenido en este país Y para que tengan consideración si piensa vivir a un país como Finlandia Sería fácil estar de acuerdo que Finlandia es el mejor país del mundo ¿Por qué no? Hay educación gratis, es un país muy seguro Hay transporte público, hay muchas cosas buenas, hay muchos lados positivos Pero sin embargo cada lugar no tiene su lado oscuro, lado negativo Y hoy día queremos hablar de eso Finlandia es un país hermoso pero tiene sus cosas que no me gustan tanto Por ejemplo, uno diría mucho el clima porque es frío Pero en realidad a mí me gusta el frío Pero hay ciertos climas en Finlandia que no son nada bonitos Por ejemplo, hay ciertos climas que es lluvia con hielo Que es como que de nieve derretida Y te moja totalmente Y no es nada placentero caminar bajo esa lluvia congelada Pero hay ropa especial para que tú puedas salir Otra cosa más es la lluvia Acá la lluvia suele ser a veces de manera horizontal Y eso es muy molestoso A pesar que tengas tus paraguas, te va a entrar Pero por lo demás me encanta mucho el frío Ahorita estamos a menos 14 grados Y estamos caminando tranquilos Y acá haciendo nuestra vida normal Con ropa especial Así que el frío no es un impedimento para hacer actividades Si le preguntas a cualquier finlandés ¿Por qué tu país no es bueno? ¿Qué odias de tu país? Van a decir el clima la gran mayoría No se puede negar que la oscuridad del duro invierno Es difícil, afecta al cuerpo Pero pienso que depende de tu actitud Como afrontas las cosas Porque cada cuatro estaciones que tenemos Tienen algo bonito también Varios dicen que la poca luz da ansiedad Y hasta te puede poner mal Pero yo pienso que no es tan cierto No, ahorita ya en poco va a atardecer No me afecta Es cuestión de actitud Como dice Vile Pero sí, para algunas personas extranjeras Puede ser no tan bonito, ¿no? Que no haya luz, ¿no? Y además te puede afectar sobre todo el sueño Puede ser un poquito molestoso Pero pienso que con actitud todo se puede arreglar Y la oscuridad que tenemos en invierno Recuperamos en verano Porque hay 24 horas de luz Sí, es todo lo contrario, ¿no? Ahora que es invierno ¿Por qué se dice que Finlandia no es el mejor país del mundo? Hay cosas negativas en este país En mi experiencia una de esas cosas es la atención al cliente Algunas veces a los locales que he ido He tenido un servicio al cliente un poquito pobre Me refiero que mayoría no está tan alegre Son muy directos en entrega a tu fin y ya está No son un poco de interactuar un poco más, ¿no? Porque si tú quieres que interactúe más contigo Tienes más que pagar Yo vengo de un país que se llama Perú Y ahí la atención al cliente es siempre amable Muy amistosa Me gusta siempre eso de mi país Y acá ha sido un shock tremendo al ver eso Y otra cosa también es que aquí todo es autoservicio Tú solamente tienes que recoger tu plato, tenedor, todo Cosa que no tiene nada de malo Pero en el país que yo vengo A mí cuando he ido a un local me ha servido todo, ¿no? Pero acá es súper diferente Yo estoy tan acostumbrado al autoservicio Que cuando viajo a Perú, por ejemplo Yo voy directo a la caja para pagar mi pedido Recoger mi pedido Llevo mi plato cochino Todo hago Porque estoy tan acostumbrado Aquí no hay servicio Las pocas veces que hay Suele ser un poco frío El motivo para eso Es que los sueldos son altísimos Todo emprendimiento Cada empresa tiene que primero pensar ¿Cómo hago para minimizar la mano de obra? Por eso no hay mucho servicio Todo automático Todo autoservicio Y no te sorprendas si vienes a Finlandia Que todo es autoservicio Es algo muy común acá Hacer todas tus cosas por ti solo Otra cosa es el aspecto social aquí en Finlandia Hacer amistades Es difícil hacer amistades con finlandeses Porque finlandeses suelen ser algo tímidos y reservados No te sientas mal, por ejemplo Si vas a una fiesta y un finlandés te habla todo así, feliz Y al día siguiente no se acuerda de ti Porque a mí me ha pasado Y literal me vieron como si fuera loca Pero no es eso Sino que finlandeses son tímidos Y les daba un poco de vergüenza Poder hablar así bastante cuando están tomados Otra cosa más Es que finlandeses no hablan tanto Yo he tenido algunos conocidos finlandeses Que no son tanto de soltarse contigo O sea, son reservados Por ejemplo, yo tengo más amigos peruanos Y amigos de otras nacionalidades Aquí en Finlandia Que finlandeses Porque no se abren tanto contigo No cuentan sus cosas O sea, si quieres hacer amistad con un finlandés Va a tomar tiempo Paciencia Y no te sientas mal Que no es ningún problema contigo Sino que los finlandeses A veces son así En eso de socializar No puedo negar que la soledad Es un gran problema aquí en Finlandia Yo he parecido de la soledad Porque yo era un niño Un chivolo muy tímido Y cuando uno es tímido Aquí en Finlandia Es la muerte Porque la gente es súper reservada Si tú no te acercas a las personas Nadie te va a hablar Y va a ser muy difícil Lograr tener amistades Y eso no es nada bonito Un buen ejemplo Es que en Perú Yo logré en mis viajes Crear mucho más amistades Que en toda mi vida Aquí en Finlandia Es muy difícil Mucho depende de ti Si tú eres tímido Tienes que intentar ser atrevido Acercar a las personas Y es posible hacer amistades así Pero va a costar mucho más Que en algunos otros países Pero si a ti te gusta la soledad No te importa tener amigos Como conozco personas Que les gusta su soledad No tendrás ningún problema Aquí en Finlandia Pero no te sientas mal Si cuando vienes a Finlandia No consigues amigos finlandeses Así al instante Como en tu país Donde estás ahora Ahora yo estoy con mi esposita Aquí es mi mejor amiga Y mi esposa a la vez Y yo tengo unos amigos buenos En Finlandia No muchos Pero mejor la calidad Antes del volumen Y cantidad Otra de las cosas Es que en Finlandia La mayoría de cosas Está muy caro Por ejemplo Comprar vegetales Aquí es demasiado caro A diferencia de mi país Perú Los vegetales No suelen ser muy caros Obviamente depende Del sueldo que recibe Pero aquí Es demasiado caro Y otra cosa más Por ejemplo Servicios Ya sean personales Todo te cuesta muy caro Por ejemplo Si tú quieres ir A cortarte tu cabello Te cuesta literal Casi 100 euros No se puede negar Que todo aquí Sobre todo en la capital Está súper caro Carísimo Vivienda Sobre todo Muchas personas Mitad de su sueldo Va al alquiler Es muy caro vivir Muy caro Ir al restaurante Es muy caro Comprar comida Todo está carísimo Y los impuestos También son altos A muchos A muchos no le alcanza Precios de casi 20 euros Por plato Obviamente depende De qué cosas Quisieras tú comer Que varía Por ejemplo Por ahí veo Que 40 con 50 euros O sea Es caro Si tú quieres Venir a comer Afuera Por eso Vila y yo Somos de comer Mucho en casa Porque te ahorras Platita ¿No? Y te sale Más económico Entre comillas